Ay gente, hemos vuelto A ver, ¿qué pasa con esto? Mira quién viene Sabía que era cuestión de tiempo Deseando volver a la acción El nuevo mundo espera Vamos a cazar Entonces, tengo que hacer un par de cosas Antes de empezar con el episodio, la verdad Rango de caza Máximo ampliado a ARS-29 A ver, ¿qué es lo que dice? Una nueva y importante expedición Está a punto de comenzar ¿Se han visto a una esquina en el bosque? Habla con un intenso El equipo de campo Está reunido en la entrada principal Parece que se están preparando Para ir de expedición al bosque Ahora Se han agregado Varias cosas, la verdad O sea Se han agregado varias cosas Pero hay cosas que quiero ver Antes de empezar con todo O sea Porque, como dije Primero quiero ver las armas Eso es lo primero O sea No Todavía sigo acá Así que eso Pero Pero Todavía sigo de rango alto solamente ¿Me entienden? Rango alto O rango bajo Es como Lo que no quiero Hay un par de cosas que quiero hacer Como dije Antes de irnos de acá Porque nos vamos a ir a otro mundo Entonces Ahora Puedes volver cuando quieras Porque yo lo he visto O sea He visto que puedes volver cuando tú quieras No es que No puedas volver Pero me parece una locura Que todavía no me No me den el rango que yo quiero No sé si me entienden Entonces Yo creo que me den el rango master Digamos Y se supone que se desbloquea ahora Pero Veamos Me cagué Mercadillo Hay un par de cosas que voy a ver Y voy a después pausar el video Porque quiero hacer un par de cosas Y ahí ya continuamos Entonces Está el ritual del Wyvern Que son estas de acá Que dice Dice Fusión, adorno y decoración Para crear una joya misteriosa Puedes crear hasta tres El tema es que no quiero usarla Porque No tengo muchas Tengo pocas Y prefiero guardarlas La estrella azul Justo porque sabía Que andábamos buscando Por favor Ven con nosotros La base de investigación De la invención Quiero ver con ti Que está Una comidilla Cuando de repente Un fruto Algo que no había Un fruto Que no había Un fruto 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 Ot crimes Ahora dice Algo Se cruz Algo Se Fuese En la base de investigación esta es una misión especial no relacionada con la objetiva principal de estudios de la condición de estudios de la misión de estudios perdón, Alciana habla con el opulgante de la foto 3 en un signo que va a ser asustado de su casa, cabeza para iniciar la misión estudiada esta misión especial es tengo voz ingles, francés, italiano, alemán y español también ok no O sea, sé, sé lo que tengo que hacer, pero quiero verlo. Entonces, ahora dice, se da a la vista una forma de vida desconocida. Bueno, en este caso me la dio. En el caso de los miaus, no me la dieron. Eh... No me la dieron. 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 al nuevo mundo, pero acá hay dos expertos que probablemente sean los del pez, digamos que así, estos son, probablemente son expertos en pesca, expertos en lianas, expertos en pesca, entonces, podríamos ir acá un segundo, tomar la misión, ahora, hay un montón de cosas que tengo que hacer, así que las voy a organizar y ya los voy en un rato para no tener que, son cosas pequeñas la verdad, pero no quiero gastar mi tiempo en eso con ustedes, porque no tienen nada, son estupideces, son misiones tontas, que son como esta por ejemplo, que es flor y fauna, es todo, así que los voy en un rato. A ver, parece que se están preparando para ir de expedición al bosque, ha encontrado un baseluge en el yermo de Wuhan y tuve que todos los pesadores investiguen esto, en el momento de la presencia de este monstruo, así que es un nuevo mundo, según nuestra mención, atacó a un amigo con unas camas especiales que era como fui yo, pero... me están dando, me están dando más sumisiones, pero yo estoy viendo otras cosas, como dije, y estaba viendo lo de los peces, por ejemplo, ahora, sumisiones, realmente me faltan estas, pez platino y el pez escarabajo bombardero, que no es un pez, es un escarabajo, son las cosas que me faltan, pero, quería organizar esto porque, por ejemplo, últimamente no he estado cazando, o sea, sí, capturando, digamos, estos monstruos, la verdad, entonces, no sé, igual tampoco es, o sea, a ver, para mi punto de vista ya no es tan importante esos puntos, la verdad, tengo muchas gemas, entonces, no sé, no es tan importante la verdad, así que, bueno, ya los veo en un ratito porque tengo que hacer un par de cosas más, veamos que hay aquí, no quiero mostrar misiones que son, como dije, tonteras, o sea, aquí hay un par de misiones especiales, visita a este visitante de otro mundo, el ratito, ahora, textora era uno de los que más que me faltaba, eh, sacarle partes, si no me equivoco, eh, si no me equivoco, claro está, gema de textora, eh, yo siempre me voy aquí y veo, probablemente, textora, gema de textora, bueno, voy a farmear un rato y los veo en unas cuantas horas más, ok, a ver, podríamos quedarnos acá y hacer esas misiones que nos faltan, eh, o irnos directamente a hacer las misiones para ya tener el high rank, digamos, ¿no?, pero, eh, yo quiero, o sea, yo igual quiero terminar estas misiones, no sé si me entienden, no son muchas tampoco, son algunas, pero, pero hay misiones, o sea, misiones de que hay, hay, ya, eh, hay unas 4 o 5 misiones, no es mucho, como digo, es poco, la verdad, ahora voy a hacer la de los felinos, porque, esa misión no la puedo llegar y aceptar y dejarla guardada, o sea, no, no, no creo que desaparezca, porque estas misiones no, no desaparecen, o sea, de hecho, habían dos misiones que decían que desaparecían en la guía que vi, obviamente, y, y no, nunca desaparecieron ya, o sea, igual las hice inmediatamente y las terminé, pero, llevamos mucho tiempo, o sea, lo único que subí de nivel fue el collar y la, y el arco, digamos, ¿no?, así, entonces, como que llevamos mucho tiempo, mucho tiempo, o sea, sin poder subir las armaduras y sin tener el rango alto, el rango, o sea, el rango maestro veo que solo se consigue con la expansión, digamos, ¿no?, no hay otra opción, eh, así que yo diría que lo mejor sería terminar con esto y luego ya seguir avanzando. Oh, cazador, me alegra verte por aquí. ¿Ves esa extraña criatura de ahí? Pues ha surgido de la nada de repente. Tiene que haber seguido a una comitiva de buscatrufos de vuelta hasta aquí desde el bosque primigenio. He intentado averiguar qué podría ser, pero me rindo, no tengo ni idea, ni siquiera habla. Estoy empezando a dudar que sea de este mundo, o incluso que esté vivo, para que te hagas una idea. Sea lo que sea está fuera de mi especialidad, que mejor será informar de ello al comandante. Me parece curioso que le hayan puesto voz a esa persona. Ya veo. Creo que entiendo la situación. Ah, esto es... ¿saben qué? Es el crossover con... con The Witcher. Aunque aún no estoy seguro de qué hacer al respecto. Por seguridad, creo que será mejor no acercarse demasiado. Aunque, a juzgar por su aspecto, ninguno de sus rasgos parece propio de una criatura viva, tal y como las conocemos. ¿Estás insinuando que esta criatura podría ser de otro mundo? No sería la primera ni la segunda que vemos por aquí últimamente. Quizá podamos conseguir alguna respuesta en el bosque primigenio, ya que parece venir de allí. Hay demasiados factores relacionados que no conocemos. Es fundamental llevar a cabo esta investigación con máxima precaución. Parece que podríamos tardar un tiempo en llegar al fondo de este asunto. Ojalá hubiera alguien que supiera qué es exactamente lo que está pasando. The Witcher. Esto es con The Witcher, estoy segurísimo. Ahora... Sí, estoy más que seguro que es The Witcher. Sí, este es el crossover. Por favor. Me parece... Me parece genial la verdad. Un poquito portal. Y luego me preguntan por qué los odio. Esperad. ¿No me veis como vuestro enemigo? ¿Y dónde estoy? Qué genial, güey. En serio. En el Nuevo Mundo. En la base de investigación de la tercera flota. Y tú eres... Geralt de Rivia. Brujo. Estaba persiguiendo a un monstruo por el bosque. Cuando... Fui transportado aquí de repente. Algún tipo de magia me habrá traído a este mundo. Genial. ¿Magia? ¿En nuestro mundo? Eso me suena al cuento de hadas. Lo que dices es difícil de creer. Pero después de lo que hemos visto, no creo que haya elección. ¿Un necker? Vaya, vaya. Eso sí que los conozco. ¿Cómo ha llegado ese hasta aquí? Ha salido del bosque primigenio. Si vamos por allí, quizás averigüemos por qué ese necker y tú estáis en nuestro mundo. Aunque me temo que un monstruo de otro mundo excedería las posibilidades de la comisión de investigación. Escuchar. Yo también soy una especie de cazador de monstruos, así que... Podría encargarme de vuestro problema en el bosque. A cambio de un buen pago, claro. Jajaja. Qué buena, hermano. No lo creo. Hecho. Contamos contigo. Me parece genial que estas dos empresas se hayan unido. Repasemos lo que sabemos. Primero, esa criatura se llama necker y al parecer no es de nuestro mundo. Segundo, el necker fue enviado de alguna forma desde su mundo hasta el bosque primigenio. Y tercero, seguimos sin conocer qué es lo que ha traído al necker y a nuestro amigo brujo a este mundo. La bestia tal vez vino por un portal como yo, pero uno distinto. Y terminó en vuestro bosque primigenio. Yo le echaría un vistazo. ¿Hay algo más que debas saber? Necesito hasta el más mínimo detalle. Bueno, ahora que lo dices, últimamente se han avistado bandadas de buitresaurios más grandes de lo normal. Son aves carroñeras con el plumaje negro. Aves carroñeras, ¿eh? Estupendo. Desde la comisión te daremos todo el apoyo posible. Ya he enviado a algunos investigadores a investigar este asunto. Si vuestros caminos se cruzan mientras estés en el bosque, no dudes en pedirles su ayuda. Gracias. Salud. ¿Ah? Salud. Gracias amor. ¿Quieres ayudar a Kregal de Rivia? Podrás jugar como Kregal de Rivia el equipo para esta misión ya está predeterminado y solo podrás quedarte con las recompensas de vida. Al empezar perderás la unificación de comida. Al empezar perderás la unificación de comida, las emisiones no afectarás a tus datos de tu arma. Ahora, no me esperaba esto, o sea, sabía que había un crossover porque sabía, como digo, siempre ando viendo videos y viendo información. Pero no me esperaba un crossover, honestamente, de esta forma. O sea, nunca me lo esperé honestamente. Un miembro de la comisión debería hablar con él. Porque fíjense que me agregan esto, señal ignio, que es la señal del, bueno... ¡Saludo! Encantado de conocerte con vuestro dibujo. Soy uno de los guerreros de la comisión. El comandante me pidió que me instalara aquí y que me asegurara de que le tuviera todo su posición. No sé si en su mundo tienen armas como estas, pero he reunido una asociación de ejército. ¡Con cuidado! O sea, yo me quedo con el arco, honestamente, porque es realeza 6 y a mí me gusta. O sea, yo ya me estoy quedando con el arco, honestamente. Por el simple hecho de que ya me acostumbré, ya. Ahora, habla con el botánico. Parece fácil perderse por aquí. Debería seguir el mapa e intentar encontrar a los miembros de la comisión. Ubicación actual, puntos de interés... Con esto podría orientarme mejor. Ahora, no creo que tenga los amigos si tengo los amigos. Un miembro de la comisión podría saber algo. No, no los tengo. Ese monstruo lo han destrozado por lo que veo. Exactamente. Espera, tú eres... Geralt, brujo. Veo muchos cadáveres en mi profesión. Cierto, el brujo. El comandante nos dijo que andarías por aquí. Si hay algo que pueda hacer para ayudarte, dímelo. De hecho, necesito información acerca de los recientes incidentes en el bosque. Presiento que ese cadáver tiene algo que ver. Vaya, vaya. Puede que tengas razón. Nunca he visto que un monstruo dejará a una presa con este efecto. Quisiera examinar el cadáver, si no te importa. Es lo que hacíamos siempre. Echemos un vistazo. Es igual que en The Witcher. Correcto. Estos se llaman Aptonoth. Son muy dóciles y normalmente viajan en grupos. ¿Son siempre así de grandes? Menudo banquete para un depredador. Sí. De hecho, son uno de los favoritos de los monstruos grandes. Y... También para nosotros. Tienen bastante buen sabor. Así que... Bueno, en general no es demasiado raro ir encontrándose a Aptonoth muertos de vez en cuando. El cuerpo está cubierto por perforaciones. Vaya, vaya. Echas con algo pequeño y puntiagudo. Picotazos de pájaros, montones. Diría que fue atacado por toda una bandada. Huesos rotos, músculos hinchados. Huía de algo. Y cayó muerto aquí. Los Aptonoth solo corren si se sienten amenazados. El grupo entero corre hasta un lugar seguro. No hay otro Aptonoth cerca. Lo que fuera que atacó, esperó a que se separara del grupo. Muy listo. Así que... Una bandada de pájaros lo atacó cuando se separó del grupo. Corrió mientras lo cosían a picotazos y cayó muerto aquí. Suena muy extraño. Nunca he visto a ningún pájaro del bosque que tuviera como presa a monstruos vivos. Es algo nunca visto. Investigaré la zona. Veré si encuentro más pistas. De acuerdo. Estaré aquí si necesitas algo. Debería buscar cerca del cadáver. Puede que encuentre rastros de quién o qué hizo esto. ¿En serio va a ser como el de Witcher? Lumas. Negras. De los pájaros que atacaron al Aptonoth, seguro. Sí, es como The Witcher, man. Debo seguirlas. Podrían llevarme a donde empezó el ataque. Qué LOL. Que se hayan... Ah, qué buena. O sea, está muy bien hecha, honestamente, la verdad. Para hacer un crossover. Ahora, estos pájaros nunca atacan al Aptonoth. Esas marcas, iguales que las de antes, la bandada atacó a la vez. Ir a por ellos uno por uno no servía de nada. Aunque podría chamuscarlos a todos con Igni, no se me ocurrió otra forma. Ahora, es curioso ya porque el Ignio, claro, tiene un agua de fuego. Pero... Un poco después. ¡Madre mía! ¿Estás bien? Sí, parece que los pájaros negros eran lo que buscábamos. Buitresaurios. Son nubes carroñeras, siempre en busca de restos de monstruos. Normalmente son inofensivos. No me puedo creer que atacaran a un Aptonoth vivo. ¿Has notado algo más en el bosque últimamente? ¿Algo fuera de lo normal? Ahora que lo dices, creo que vi una criatura nueva. Un Necker podría ser. Una pequeña criatura humanoide con una sonrisa diabólica. Tienes suerte. Te habría atacado sin pensarlo si se hubiera visto más fuerte que tú. Bueno, ya que lo mencionas, tenía algo en la cara, alrededor de la boca. Como si se acabara de comer algo. Este bosque está lleno de vida. Tiene una compleja cadena alimenticia que está siempre evolucionando. Escucha. Es posible que ese Necker perdiera su instinto. 11700. Al ser capaz de encontrar tanta comida con facilidad. Una teoría bastante atrevida. Aunque explicaría por qué este no era agresivo. Normalmente lo son. Lo cierto es que no lo he vuelto a ver. No tengo ni idea de dónde se habrá escondido. Puede que se sintiera en peligro y forzado a huir. En cuanto me vaya de aquí, es probable que vuelva a aparecer. Pues si lo hace, mandaré a nuestro mejor cazador a por él. ¿Te importa si te pregunto por qué escogiste este trabajo? Desde que era pequeña siempre me han gustado los animales. Bueno, eso y... La verdad, no es un trabajo muy difícil. No te aburriré con los detalles, pero en resumen. Un día me puse a buscar ranas, lagartos, caracoles... Y casi sin darme cuenta, terminé aquí. Pasó como por arte de magia, ¿no crees? Se lo debo todo a mis compañeros de investigación, por la paciencia que siempre tienen conmigo. Entiendo. Yo también. Tengo a gente así en mi mundo. Son tan buenos que no me los merezco. Sin ellos, hoy mi vida no sería la que es. Esos pájaros me atacaron a mí también. ¿Alguna idea de por qué se han vuelto agresivos? Sinceramente, estoy tan sorprendida como tú. A menos que... Hubiera algún tipo de influencia externa. Algo importante, capaz de provocar un cambio en el ecosistema. ¿Algo que les empujara al borde de la inanición, por ejemplo? ¡Exacto! Aunque no parecía que ese fuera el caso. ¿Viste cómo volaban? Completamente juntos. Era como una especie de... ¡Monstruo bandada! Llevo en este bosque investigando la fauna local desde ni recuerdo cuándo. Y nunca había visto nada así. Es como si alguien los hubiera estado controlando. Cuídate. Tú también, brujo. Está muy claro. Esto es cosa de algo capaz de usar magia. Algo muy poderoso. Tengo que descubrir qué es. Debería buscar a otro miembro de la comisión. Miembros de la comisión. Debería haber uno por aquí cerca. Debería haber uno por aquí cerca. Un cuaderno. Notas de margen a margen. Debe de ser de uno de los miembros de la comisión. Debería mirar por aquí. Buscar pistas. Pasos largos, pisadas profundas, salieron corriendo despavoridos. Las huellas se adentran en el bosque. Me pregunto qué les asustó. Huellas por todas partes. ¿Algo les atacó por sorpresa? Tengo que investigar más esta zona. Otro cuaderno. Del mismo investigador a juzgar por la letra. Algo persiguió al investigador hasta esta cueva. El medallón vibra como un trueno. Magia en el aire. No hay duda. Raíces de árbol. Todas se extienden en la misma dirección. Intentan alcanzar algo, o eso parece. Hay que seguir estas raíces. Más huellas. Distancia irregular entre ellas. Estaba hablando con el... Tenía el micrófono apagado. A continuación. Bueno, me parece genial el crossover. Es lo que estaba diciendo. Pero bueno. Apagué el micrófono. Me pasa muchas veces que apago el micrófono y no me acuerdo preguntarlo. Bestias de este mundo. Y no con mucha suerte. Peco, peco. Sin signos de depredador. Las raíces las estrangularon posiblemente. Ojalá quien haya dejado estas huellas tuviera mejor. Vaya. Alguien de la quinta. Sentiste que estaba en peligro y viniste a ayudarme, ¿eh? Estas raíces salieron de la nada y me atraparon aquí. Espera. Tú no eres de la quinta, ¿no? Geralt de Rivia. Brujo. Me enviaron a investigar ciertos sucesos recientes en este bosque. Ah, sí. El comandante me habló de ti. Tienes un aspecto muy... Impetuoso. Bueno, pues... Bienvenido al nuevo mundo. Te daría la mano, pero... Bueno... Ya me ves. Soy de la comisión de investigación. Un maestro de las artes botánicas, por así decirlo. Pareces gustarle a esas raíces. Mucho. Te aseguro que el sentimiento no es mutuo. Aquí estaba yo. Investigando y yendo a lo mío. Cuando de repente las raíces fueron a por mí sin contemplaciones. No tuve tiempo ni para pensar. Huí tan rápido como pude. Pero estas raíces son auténticos demonios. Me pude zafar de ellas un instante. Pero enseguida me volvieron a acorralar aquí. Y luego... Bueno... Aquí estaba intentando convencerlas para que me soltaran cuando apareciste tú. ¿Pretendías convencer a las raíces de tu razonamiento? Un poco imprudente, dada la situación. ¿No te parece? La comisión tiene a un cazador muy capaz. Nuestra estrella azul siempre es el primero en llegar a escena. Y con su increíble poder, nunca falla y nos salva a todos. Eso soy yo. Nuestra estrella azul nos ha salvado a tantos de la comisión que estaba tranquilo pensando que me salvarían. Pero quizás esté dependiendo demasiado de nuestro cazador. ¿Has aprendido la lección? ¿Lección? Pero si la lección está por empezar. Este fenómeno aún tiene que estudiarse a fondo. Supongo que no. ¿Necesitas ayuda? Sí, por favor. Hay cazadores que necesitan mis servicios. No es momento para estar aquí atrapado en unas raíces. Muy bien. ¿Pero qué gano yo? Ah, me temía que ibas a decir eso. Pues... No es que lleve siempre conmigo una bolsa llena de cenis. Pero el precio que pongas lo pagará el comandante con mucho gusto. Estoy seguro. ¿Bastará con eso? Te veo muy animado aún estando atrapado en estas raíces. Ya hablaremos luego de mi recompensa. No me parecen raíces normales. Tienen algo extraño. Y... Soltarte no va a ser del todo agradable. Lo siento. El método te lo dejo a ti. Solo sácame, por favor. No es la forma más segura. Pero con Igni me desharía de esas raíces en un instante. ¿Estás bien? Gracias, muchas gracias. Eso ha sido increíble. Madre mía, no sabía que eras un mago. No soy mago. Soy un brujo. Un cazador de monstruos. Ah, es verdad. Perdón, maestro brujo. Y bueno, a todo esto, ¿qué te trae por este bosque? Busco información. Así que te gustan tanto las plantas que te gustan botánico, eh. Me temo que no fue tan sencillo. A veces, no estoy seguro de si me gustan o las odio. Lo cierto es que los wiverianos vivimos más que los humanos. Y cuando tienes una vida tan larga, te das cuenta de ciertas cosas. Hasta qué punto es efímera la vida, por ejemplo. Pero con las plantas no pasa eso. Siempre puedo contar con que sigan ahí, aunque hayan pasado muchos años. En otras palabras, he elegido pasar mi vida con plantas para no tener que enfrentarme al dolor de ver irse a mis compañeros humanos. Llámame cobarde si quieres. Pero ese es el camino que elegí. Y si eso me convierte en un cobarde, pues un cobarde soy. El miedo a la pérdida no es de cobardes. Es algo que todos sentimos. Bueno, lo más gracioso es que mis estudios con plantas me han hecho interactuar con humanos casi a diario. Las plantas me han devuelto lo que en su momento decidí desechar. Y siempre les estaré muy agradecido por ello. Mis raíces parecidas de camino hacia aquí, ¿son normales en tu mundo? No, en absoluto. Nunca las había visto. Y no me lo podía creer cuando las he visto esta vez. Sí, es verdad que aquí hay plantas capaces de crecer muy rápido según el ciclo vital en el que se encuentren. Pero no tan rápido. En nuestro mundo, la gente, los monstruos, las plantas, todos funcionan sobre el mismo flujo de tiempo y de energía. Por supuesto, hay fenómenos naturales y a veces pueden crecer a velocidades poco comunes. Pero lo de esas raíces era otra cosa. No le encuentro ninguna explicación lógica. Lo único que se me ocurre es que quizás sean receptivas a algún tipo de magia como la que acabas de hacer. ¿Por qué te atacaron esas raíces? ¿Alguna idea? Ni la más remota. Solo estaba escribiendo en mi cuaderno cuando pasó. ¿Notaste algo más durante el ataque? Sinceramente, en cuanto me agarraron las raíces, pensé que me iba a convertir en la cena de algún monstruo. Suerte que no ha sido así. Tú también los has visto, ¿verdad? A esos pobres Pukei y Pukei, las raíces los han asfixiado. No parece que los haya tocado ningún depredador. Las raíces atacarán a cualquier cosa que se ponga a tiro. Sea lo que sea esa cosa, es muy territorial. Las plantas pueden ser muy territoriales, pero no de forma tan agresiva. Esto no es cosa de una planta. Tiene que haber otra explicación. A ver... Estos... Pukei, Pukei, ¿qué tipo de bestias son? Son wyverns pájaro de gran tamaño. Famosos por sus escamas y pluvaje colorido. Tienen ojos enormes y saltones, y una lengua larguísima. Pero, si los ves de cerca, sus rasgos son francamente bellos. Deberías ver a uno con tus propios ojos. Estaré al tanto. Creo que... Es hora de que me ponga en marcha. No te metas en ríos, ¿vale? Tal vez la próxima no ande por aquí para liberarte. Y no esperes que los cazadores acudan siempre a tu rescate. Tienes toda la razón. Ya he conseguido las muestras que necesitaba. Así que me quedaré aquí y me portaré bien. Te deseo toda la suerte del mundo, maestro brujo. O sea, incluso le pusieron la voz original de este juego. Contra la plantas y animales y es listo como anzorra. Y le pusieron el sonido de... Cuando termina el juego. O sea, tiene el mismo sonido cuando terminas la misión, cuando aceptas la misión. Tiene todo exactamente lo mismo que en The Witcher, en el original. Y en Legend, no me acuerdo cómo era, honestamente. Pero es todo igual. Es muy igual. Nunca lo llegué a terminar al 100% porque... The Witcher tiene mucho diálogo. Y a mí, honestamente, a veces no me gusta eso. Cuando un juego tiene demasiado diálogo... No sé. Me termina aburriendo. Mi medallón vibra. El tótem debe estar por aquí cerca. El tótem del Leshen. El Leshen debería aparecer si lo destruyo. ¿Eh? Pukipuki, ¿eh? Ah, no. Yara. Son Yara. Maldita sea. Debería haber imaginado que no sería tan fácil. A ver si a lo mismo, hermano. En serio. Bien. Primero me encargaré de vosotros. Vamos. Acércate. No voy a hacer una espada ni nada de eso porque, como dije, ahí me gusta el arma. Me gustan estas armas. Y bueno, y eso. Me gustan. Ahora, si esta hueá me pega harto, honestamente... Son hartos, sí. Pero no deberían pegarme tanto. Y debería matarlos más o menos rápido. Generalmente, uno los mata muy rápido. Y ya me han quitado la bebida. O sea... ¿Has luchado alguna vez contra un brujo? El ataque es exactamente el mismo que el... Bueno, ¿cuánto voy a tener que esperar? Ahora, el tema es que igual me han hecho daño, vuelvo a decir. Vaya. Una bebida que cura heridas, ¿eh? Tiene un sabor extraño. Ahora, yo pienso que me va a costar. Porque de por sí no puedes cambiar la armadura. Solo puedes cambiar el arma. Al parecer, estaban bajo el influjo de la magia. ¿Me entiendes? Puede que el lesion haya sometido a más monstruos. Tengo que ir con cuidado. Agarra por fuera. Ahora, de todo lo que había, solo fue... Ahora, muéstrate. Desierto, tiempo de traer leche. A menos que no sea así. Ahora, esta guaya debe ser una bestia comunal, pienso yo. Ahora, es igualito. Bueno, ese era un crossover perfecto, querés tener también. Ahora, si lo voy a tener que matar con fuego, estoy cagado. Porque, claro, el ignio sirve, no voy a decir que no, pero... Buitresaurios, con igni debería poder con ellos. Prefiero mil veces... ¿Eso es todo? Prefiero... 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 Ah, y tengo otra poción. No va a gastar esta poción, la verdad. Ahora, ¿puedo tener más estamina? Yo creo, ¿no? Puta, que lento, hermano. Que lento es la animación esta, man. Miren que lento, miren, miren que lento es la puta animación. Madre mía, man. No. O sea, está bien hecho el crossover, pero voy a decirle que... Gerelde Oblivion no es la persona indicada para este trabajo, honestamente. Creo yo. ¡Venga, vamos! Porque... Sí, es un cazabrujos y toda la mierda, todo lo que ustedes quieran. Pero no sé. Pero que ahora tengo que cambiar de poder para poder atacarlo. Es la única forma que tengo de atacarlo. Te gusta mi plata. Eres muy solo, hermano. Esperemos un minuto. Veamos. Que tiene mucha vida y tengo muy pocas pociones. Y... Si no me lo cago, me va a matar. O sea, no va a ser fácil. No hagas eso. No. Señal de ignio. No, si ya se movió. Me gusta el crossover, no voy a negarlo. Pero lo encuentro difícil, siendo honesto. Porque tiene 11.700 de vía y solo le he bajado en 1.000. O sea... Ahora, no he usado viales ni paralizantes ni nada. Solo he usado... Pero me quita mucha vida, o sea... Tengo que impedir que se teletransporte. Quizás pueda utilizar ese mecanismo. La Slinga. Vamos. Acércate. Porque podría usar la señal de ignio y... Y cagármelo, ¿me entiendes? Eso bastará. Es una opción muy viable, o sea... Ah, pero se demora en cargar. No. Ahora le estoy haciendo más daño que antes. O sea... Pocionamiento al mango, man. Ahora... Voy a tratar de... Tirarle la señal ignio. Vaya. Ay, Dios. Puedo lograrlo ya. Pero... Me va a tomar un tiempo, la verdad. Yo pienso, o sea... Sobre todo con esta animación de comida que es más lenta que una mierda. O sea... La animación normal es... No es tan lenta, honestamente. No sé por qué en este caso esta animación es súper lenta, la verdad. Ahora, la idea era que la tira era señal ignio, ¿no? Esa era la idea, honestamente. Ahora acá no se pueden agarrar huellas de este lecho. Porque supongo que voy a poder tirarle esta hueá, ¿eh? Y tirarle veneno nuevamente. eso es todo ahora la adrenalina que tengo es baja así que voy a tratar de que no me ataquen tengo que esperar a parte que se llene cuando me giro suena el collar y no puedo tirar de la señal si veo que se haga teleport todo sería genial ahora es menos difícil que un dragón pero tiene más vías no te vas a escapar tan fácilmente pero está bueno el crossover la verdad ahora quisiera matarlo antes de acabar el episodio definitivamente no es imposible así que voy a intentar hacerlo voy a tirarle la señal ignio apenas juega ahora no le estoy haciendo daño no le estoy haciendo daño nada tengo que esperar no me queda otra tienen cooldown no voy a poder hacerle daño hasta que no rompa eso nunca me había pasado de que no pudiera hacerle daño a una criatura o sea me ha pasado si me ha pasado con algún dragón que rebota en la flecha pero nada más pero corre mucho entonces se hace más difícil definitivamente y sin contar de que esta señal se demora un chingo ahora quieren hacerlo una experiencia única yo creo por eso es que te la ponen de esta forma como que sea más difícil y lo es es más difícil definitivamente lograr lo que querían vamos acércate puta madre la señal ignio de mierda hermano no funciona ahora le estoy haciendo daño si le estoy haciendo daño es hora de acabar con esto voy a esperar a que aparezca porque de lo contrario yo no sé si el crossover acaba con esto o hay más misiones yo no creo que haya más misiones no creo o estaré equivocado pero es un crossover y está Iceburn digamos que ahí que tengo que son por lo menos dependiendo yo creo que unas 40 horas más o sea tal vez unos 4 o 5 días más de juego tranquilamente dependiendo del tiempo que le dedique claramente pero y estoy suponiendo porque vamos porque no me la creo hermano me baja una vez más y me caga es lo que les puedo decir y no quiero hacerlo de nuevo en serio que no quiero hacerlo de nuevo no quiero porque las animaciones son demasiado largas sobre todo las de la comida miren fíjense ahora tengo que hacerlo bien si no no y tira los buitres que es lo que eso es todo si no lo dejo moverse lo puedo lograr si lo dejo moverse me va a matar el problema es que ya no tengo estamina ahora si me van a empezar a joder estos hueones viejo me van a cagar la experiencia completamente porque no puedo contra todo voy a tener que poder es la única forma que tengo para matarlo y no mueren tan rápido eso es lo peor si murieran rápido bueno sería diferente pero no es un yara normal siendo honesto si fuese un yara normal no maría primero madre si fuese un yara normal moriría pero muy rápido muy muy rápido te gusta mi plata pero tengo que matarlo porque si no mato a esos hueones vamos acércate vamos que se puede no tengo estamina pero a la mierda prefiero no darle un segundo de día a esta por fin el bosque debería calmarse ahora y volver a la normalidad que difícil viejo que difícil no no pensé que fuese tan difícil la verdad tienes nuestro agradecimiento esto esto no podríamos haberlo resuelto solos ha sido un honor que era el de ribia gracias por venir al nuevo mundo duro se acostó como vas a volver a tu mundo con un portal de lesión espero encontraré alguno abierto y ese cazador tuvo a todo el bosque a raya mientras yo me encargaba del lesión es la estrella más brillante no se queda mucho tiempo en el mismo sitio en cuanto te decidiste del lesión ya estaba con otro asunto pero te manda saludos toma tu recompensa una generosa cantidad pero no serviría de nada en mi mundo dádselo al cazador al fin y al cabo no habría cazado al lesión sin su ayuda y esto también es para él y qué es una piedra rúnica un objeto mágico de nuestro mundo que podrán utilizar nuestros cazadores aunque no sepan usar la magia si un lesión volviera a aparecer decirle al cazador que invoque llamas con ella bueno buena suerte cuidaos me me trajo nostalgia la verdad siendo honesto con usted me me trajo nostalgia no creo que haya nada muy interesante con ese legend o sea digamos a lo que voy es que un set de legend no creo que sea muy importante para mí honestamente el equipo de campo está reunido en la entrada principal parece que se están preparando para ir de expedición al bosque captura una criatura de otro mundo entonces todo eso va a ser ya tenemos que terminar el episodio obviamente pero voy a avanzar con o sea en el siguiente episodio voy a avanzar descubrí todas las ramificaciones de esta misión especial para poder jugar con la misión especial contra misterio trato misterio en el bosque no es que has hecho relación con The Witcher without tantas veces como quieras ¿no? ya lo hice todo o sea así que no lo voy a volver a hacer la verdad a menos que lo necesite pero por ahora no y por ahora todo esto está bien o sea encargos tengo solamente uno misiones secundarias tengo o sea misiones especiales tengo dos entonces ya los veo en el siguiente episodio ya saben suscríbanse dejen like comenten video compartan en el canal veamos qué es lo que hace esa armadura de leche o qué o sea no creo que la use porque estoy usando una guía específica para una cosa específica pero uno no pierde nada viendo qué es lo que te va a dar por qué debe aparecer supongo que ahora esta es la armadura de gala digamos de la siniestra que no tengo idea yo creo que no se agregó nada honestamente no se agregó ninguna armadura específica a eso la verdad así que eso bueno ya saben suscríbanse dejen like comenten en el canal compartanlo y sería yo creo de por sí esto ya no se puede mejorar a lo mejor hasta el máximo el traje creo que se puede mejorar ahora igual comienza el nuevo mundo entonces por ahora lo voy a mejorar porque tengo las gemas para poder hacerlo ah 70 bueno él da lo mismo es la misma hueá ah no pero no da lo mismo porque el casco que yo estaba usando era un casco específico era este no 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 da lo mismo eso acá me da bonus de adrenalina así que está bien no no lo que tenía que mejorar era esto yo no sé si tiene alguna diferencia la armadura la armadura apareció no estoy equipado ahora ahora puedo crear todos estos arcos fíjense igual que esto está acá todos estos arcos aquí no está disponible me dice pero lo importante más allá de que no esté disponible honestamente es que tenemos los objetos para poder acá no por ejemplo cola de seno javi esos son monstruos nuevos pero bueno a ver de monstruo lo dejo hasta acá realmente así que nada ya saben sus ciencias que la que no te voy a compartir el canal y